En 12TV tenemos dos buenas noticias, muy buenas noticias, y es que regresa el programa de fiestas, ponemos en antena un programa estupendo de fiestas de todo tipo de la provincia de Alicante y sobre todo la mejor noticia es que vuelve con nosotros José Ángel Ponsoda, Enclave de Fiesta. Enclave de Fiesta es el nombre del nuevo programa que estrenamos hoy a las 21.45 y nada, encantado de volver a coincidir contigo y de volver a coincidir con toda la audiencia de 12 Televisión. ¿Me puedo imaginar de qué vas a hablar hoy en el programa? Bueno, pues el programa de hoy va a ser un contenedor de todo lo que ha ocurrido en Córdoba este fin de semana con esa promoción del Ayuntamiento y el Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante. Nos hemos trasladado medios de comunicación, representantes de los fogueres de San Juan, se ha plantado una foguera en el centro de Córdoba, se ha disparado una masleta, han ido 80 bellezas, en total ha sido una expedición de 600 alicantinos y hemos hecho promoción de Alicante y sus fiestas. Y de eso trata el programa con el cual estrenamos Enclave de Fiesta. Pues atención que está aquí ya José Ángel Ponsoda en 12TV, Enclave de Fiesta. No podéis faltar. No podéis faltar. No podéis faltar.